Álvaro de Jesús Agudelo alias Limón, el último trabajador que quedó de la organización del cartel de Medellín. Hoy te traigo la historia del último hombre de Pablo. El Limón era un criminal, citario y guardaespaldas colombiano al servicio del cartel de Medellín. Se le conocía sobre todo como uno de los hombres importantes en los sobornos y extorsiones del cartel, estando como el encargado principal de la compra de militares al servicio del cartel, para protegerlos en la cárcel a la catedral, ofreciéndoles comida, útiles y en general, dinero para ellos y sus familias. El Limón manejaba el camión de la cárcel a la catedral, ese camión tenía un compartimiento secreto, que los militares sabían, pero no lo requisaban porque se pagaba por ello. Después del compartimiento secreto hacia adelante iban cosas de la catedral, lo del mercado, sillas, las cosas que necesitaban dentro de la cárcel a la catedral. El camión subía cuatro o cinco veces en el día, el Limón manejaba el camión, pagaba los cordones de seguridad, le pagaba a miembros del ejército y a los funcionarios que tenían que ver con la seguridad de la cárcel a la catedral. Los anillos eran muy fuertes y el Limón los pagaba. Cuando el Limón decía le di dos millones de pesos a un capitán, dos millones se le entregaba. Pablo siempre veía esto, porque cuando Escobar se encontraba con los oficiales, preguntaba, ¿le entregaron el dinero, cuánto le entregaron? Tanto, Pablo no lo hacía por cuidar el dinero sino para ver quién era el Limón y si se podía confiar en él. Algunos miembros del ejército dijeron en la procuraduría que los sobornos los coordinaba el Limón, que era el mensajero de Escobar en la cárcel, al mensajero no lo controlaba nadie, ni el ejército ni los guardianes, él entraba y salía sin ningún problema, mención o un uniformado. El Limón era el que coordinaba el acceso a la catedral de varios camiones identificados por los soldados y guardianes. A los miembros de la cuarta brigada según las declaraciones de uniformados de esa guarnición militar, les pagaban entre 70 mil y 500 mil pesos por dejar pasar los camiones sin revisarlos. Algunos soldados reconocieron en sus declaraciones que recibieron dinero, uno dijo que aceptó ese soborno en dos oportunidades. También Popeye contó cómo Pablo ponía a prueba a sus hombres de confianza. Pablo primero tuvo un muchacho antes de Limón que le decían el rojo que manejaba estos dineros cuando estaban en la guerra. Una vez Pablo le mandó 100 mil dólares a un coronel de la policía de Bogotá, como estaban en plena guerra, él pensaba que el rojo le había entregado el dinero al coronel, pero no era así. En una ocasión Pablo solicitó los servicios del coronel, pero él se negó, porque no le habían dado el dinero. El patrón le reenvió el dinero al coronel y ordenó la ejecución del rojo. El Limón tenía contacto directo con Popeye, porque Popeye manejaba el camión, un camión muy importante cuando estaban recluidos en la catedral, recibía dinero de Popeye para todo lo que tenía que hacer, por órdenes de Pablo. En un principio el Limón era un hombre de confianza de Roberto Escobar, cuando Roberto se sometió a la justicia por segunda vez junto a Popeye y Otto, pasó ahora a servirle a Pablo Escobar. Yo con el Limón tuve muchísimo contacto, yo era el que le entregaba el dinero al Limón para todo lo que tenía que hacer, por orden de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Allí conocí al Limón, supremamente buena persona, un hombre que siempre te miraba a los ojos, tranquilo, no era ambicioso y muy muy trabajador y muy colaborador. El Limón estuvo los 13 meses y medio que estuvimos nosotros dentro de la casa de la catedral. Después cuando yo me fugo de la casa de la catedral, que estoy con el patrón y me entrego a los 5 meses, allí entra el Limón a acompañar al patrón. Estuvo con el patrón todo el tiempo, lo estuvo acompañando, lo acompañaba siempre al lado de él porque al patrón no le gustaba andar solo, le gustaba que alguien condujera para él poderse bajar en caso de un retén o para muchísimas cosas que el patrón utilizaba. El final del Limón El 2 de diciembre de 1993, el Limón se encontraba en una casa, junto con su patrón. Pablo estaba en una llamada con su hijo, la CIA junto con la DEA detectan la ubicación, el bloque de búsqueda llega al lugar y tumban la puerta de la casa. Oficialmente se dijo que fue dado de baja después de un enfrentamiento con el bloque de búsqueda, en el primer piso. Acá hay versiones de su caída. La primera cuenta que el Limón estaba en el primer piso. Los policías lo sorprenden porque él se encontraba tendiendo una camisa en el patio de ropas. El Limón no estaba armado y lo terminan dando de baja en ese mismo lugar. Otra versión es que Limón acompañó hasta el tejado a Pablo y ahí fue dado un poco de baja, cayendo sobre la acera. Bueno eso es todo. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Nos vemos hasta la próxima. Datos One ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!